Hola, buenos días compañeros de FPV, yo soy Garonte01, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a practicar, os voy a enseñar a hacer una maniobra que quizá muchos de vosotros penséis que le queda grande el nombre de maniobra, pero yo la entreno como tal. Me estoy refiriendo al vuelo rasante. Yo me lo tomo como una maniobra de enlace. De enlace me refiero, vamos a suponer que estamos volando en un spot, como es este caso, de árboles, ¿vale? Y tenemos un árbol grande alrededor del cual vamos a realizar un vuelo y como a 100 metros tenemos otro árbol grande alrededor del cual también queremos hacer maniobras. Bien, para enlazar las maniobras que hagamos en el primer árbol y recorrer esos 100 metros hasta el segundo, podemos hacerlo de dos maneras. O yendo a mucha altura, a media altura o a baja altura o lo que sería el vuelo rasante. Bien, yo considero y a mí me gusta más hacerlo con un vuelo rasante. ¿Por qué? Porque un vuelo rasante bajito y a bastante velocidad hace que se mantenga de cara al observador externo, el que está viendo el vídeo, la tensión que se ha generado haciendo las maniobras alrededor del primer árbol, ¿vale? No se perdería la sensación de riesgo que es lo que queremos generar a través del visionado de este vídeo. Por tanto, el vuelo rasante, como os digo, yo me lo tomo como una maniobra de enlace entre dos elementos de un spot. Bien, las claves para hacer bien un vuelo rasante son dos. Uno, el ángulo de la cámara. Es importante conocer el ángulo que llevamos porque en función de ese ángulo vamos a tener que gestionar de una manera o de otra el gas. Y la gestión del gas que hagamos. La clave fundamental está en encontrar el punto del stick del gas en el que el dron ni baje ni suba al mismo tiempo que el stick de la derecha de pitch lo tenemos constante. ¿Vale? El morro lo ponemos constante en función del ángulo de la cámara que llevemos. Y luego ya es gestionar el gas muy suavemente, pero muy suavemente para que el dron no fluctúe, no baje y suba, que es donde se desluce la maniobra. Debemos conseguir que el dron vaya de una forma lineal y a la misma altura. Entonces, como digo, para conseguir eso, es clave encontrar el punto del stick del gas en el que el dron se mantiene sin subir ni perder altura. Una vez hagamos eso, ya lo tenemos todo hecho. ¿De acuerdo? Y otra cosa, no es necesario llevar un ángulo de cámara muy bestial para que el dron corra. Aunque lleves 20 grados, con 25 o 30 grados, se puede correr perfectísimamente. Únicamente que tienes que encontrar el punto perfecto, el punto de equilibrio entre que el dron no vaya fluctuando, no suba y baje. Una vez hagas eso, da igual que lleves 30 grados que 50 grados. Vas a poder correr de la misma manera. Por tanto, que no te condicione en este sentido para elegir un ángulo a la hora de volar en un spot. ¿De acuerdo? Puedes volar a 30 grados tranquilamente que luego vas a poder correr. Bien, una vez hechas estas consideraciones teóricas, ahora ya vamos a pasar con la práctica. Me voy a grabar las manos y voy a buscar en este sitio unas sendas que hay para poder hacer vuelo rasante y enseñaros cómo lo hago. Fijaros muy bien que la clave está en la gestión suave del gas. Bien, el ángulo de cámara que llevo ahora mismo es unos 40 grados. Vamos allá. Vale, como os comentaba antes, se trata de encontrar el punto en el que el dron ni sube ni baja. El punto del gas exacto, ¿veis? El dron se mantiene a la misma altura y el gas apenas lo toco. Cuando consigo ese punto de equilibrio, el stick del gas apenas lo toco. No podemos hacer movimientos bruscos porque si no, nos van a desestabilizar el dron. Te vas a poner nervioso y lo vas a estampar. En esta maniobra hay que mantener la calma. Porque estamos hablando de muchísima velocidad. Y si vas con la GoPro montada, te la estás jugando. Fijaos que voy prácticamente a 50 centímetros del suelo. Y no estoy tocando el gas absolutamente nada. Ahí estaría. Pues nada, esto sería todo. Esa es la práctica que tenéis que hacer. Encontrar el punto, ponerle el ángulo preferido a vuestra cámara de FPV. Y nada, practicarlo. Este ha sido un tutorial cortito, pero es que no requiere de más. Espero que os haya sido de ayuda. Me voy a quedar practicando yo un rato ya que estoy. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, compañeros. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!